El Emporio Comercial de Gamarra 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 El Presidente Toledo ha tenido críticas muy fuertes contra usted, ha dicho que usted se quiere colgarle su candidatura para subir en las encuestas y ha mencionado exactamente que usted se le uscrió la punta, se ha dicho el Presidente Toledo. ¿Qué le podría decir a su contribuyente? Que se calme y se ponga su cinturón de seguridad, eso es lo que yo le diría. ¿Qué más? ¿También ha manifestado a su candidato? El candidato al Presidente de la García está entre el señor Castañeda y Keiko, que ya tiene definido el mismo candidato. Bueno, yo voy por mi cuenta, yo soy un independiente que lidera esta alianza y queremos el gran cambio y vamos a seguir trabajando. ¿Vos lo han manifestado? Usted lo cuestiona, siempre sus propuestas cuando usted no suben las encuestas y que dice que es pena, ¿no? que no suba pero no es mi culpa. ¿De quién? De Breda. Miren, que se calme, tenemos muchas semanas antes de la gran encuesta del 10 de abril. ¿Ya? Muy bien, bueno. Lo que se necesita es tres cosas. Seguridad, IGB más bajo y que todos estos empresarios puedan ser formales para conseguir crédito más barato. ¿Hasta cuánto se podría reducir el IGB en el eventual gobierno? En una primera etapa, que serían los próximos cuatro años, 15%. ¿Ese adicional que se dejaría de percibir? Va a haber más contribuyentes y vamos a recaudar mucho más. ¿El alcaldes de IGB ha propuesto que los alcaldes designan a los comisarios de las generaciones? ¿Esta iniciativa tiene que ser? ¿Designar a los comisarios de las generaciones? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Debe haber una policía más serenazgos y hay que trabajar en conjunto el gobierno central con las municipalidades. ¿No debe ser los alcaldes que merecen justamente la oficina de la policía? No, yo creo que la policía debe ser unitaria. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡DON